El Malis Maleficarum, el libro más temible de la historia, por su contenido murieron más de 60.000 personas torturadas y en la hoguera solo en Europa. Es el más famoso de todos los libros de brujería demonológica, escrito en 1486, fue usado durante 300 años para realizar lo que hoy conocemos como la cacería de brujas. El libro hace gran énfasis al pacto con el diablo, la existencia de las brujas y hechiceros, de cómo éstos realizan grandes males y hechizos, pero también, la manera de cómo prevenirlos o remediarlos.